¡Bienvenida a la Argentina, Gisela Soma! ¡Aquí está con nosotros, 25 años! ¡La cosmetóloga de Ramos Mejía, 95, 65, 100! ¡Ah, bueno! Parece que no se vio bien, no sé si podrá pasar a buscarlo el pareo. ¡Por favor! ¡Mirá lo que... ¡Bueno! ¡Gisela, cosmetóloga, bienvenida! Pasó a la final el último viernes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. La verdad, muchas gracias al jurado. Gracias a Namá por enseñarnos los consejos de modelaje. Gracias a Cata por la buena onda. Gracias a la hinchada. Y bueno, muchas gracias a vos también. Y a Pedro, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Ya está! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó la cosmetóloga!